Hola chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal y en esta ocasión vamos a aprender a restaurar una foto antigua quien no ha querido alguna vez restaurar una foto de nuestros familiares, de nuestros abuelos para hacer una ampliación que nos gustaría tener, que la teníamos hecha polvo y no sabíamos cómo hacer esa restauración la restauración estamos hablando evidentemente de restauración digital aquí no estamos hablando de restaurar papel, de restauración química lo que quiere decir que se va a escanear esa imagen y se va a tratar con el ordenador para luego reimprimirla en impresión digital en RGB ya aprenderéis cosas sobre el modo de color y espacio de color y gestión de color bien, el trabajo de restauración de una imagen es un trabajo tedioso aunque a algunas personas como a mí nos gusta y yo soy poco paciente para los tuldes pero en este caso he hecho algunos y me gustan vale más cosas, requiere mucho tiempo, requiere mucha paciencia si encargáis un trabajo así a un profesional os va a cobrar por horas y depende de lo que queréis restaurar, pueden ser varias horas también depende el tiempo de restauración de cómo estén las imágenes si están muy dañadas o no, del tipo de papel porque hay papeles que no sirvan bien con los escáneres etcétera, etcétera, etcétera pero bueno, así básicamente la herramienta que vais a utilizar en el 90% del trabajo es el tampón de clonar vamos a ver hoy bien esa herramienta, cómo se trabaja con ella aunque no solamente se utiliza esa herramienta dependiendo de ciertas cosas se puede utilizar muchísimas técnicas lo que tengo planeado es empezar a restaurar la imagen y vais a ver todo el proceso, la cámara rápida, paralela cámara para explicaros el funcionamiento de la herramienta en ciertas zonas y en ciertas técnicas puntuales que se nos puede dar cuando veamos la imagen mirad, esta es la imagen que vamos a restaurar os voy a ir mostrando la imagen y lo primero que tenéis que hacer es observar la imagen y ver cómo está eso con el cliente delante para que sepa más o menos lo que le va a costar más o menos el tiempo luego ya calculáis mirad, esta imagen como podéis observar es una imagen en la que hay una pequeña falta de nitidez eso son por las lentes de la época y los enfoques de la época pero generalmente aquí tenemos un trabajo que no es muy complicado de hacer en la parte de arriba de la cabeza podemos ver las típicas faltas de papel fáciles de restaurar sin ningún tipo de problema en la cara nos caen algunas que tampoco nos caen en una zona exacta entre sombras y luces por lo que no vamos a tener problemas la barbilla va a ser un poquito más complicada de hacer pero va a ser sencillo y ahí os podré explicar algunas cositas que os quiero explicar tenemos aquí cerca del hombro algunas rayitas que tocan la silueta de la persona y eso es importante porque tenemos que redibujar esa silueta ¿vale? la parte del pecho por debajo del pecho está bastante deteriorada aunque no es muy difícil de arreglar tomando muestra de los pies de alrededor en la manga derecha que como veis en la foto es la izquierda tenéis una mancha que cae entre el fondo y el contorno de la silueta que eso es muy interesante también el hombro está bastante deteriorado pero es fácil de arreglar la mano derecha que es la izquierda vista a la imagen de frente tiene bastantes alarañazos bien pero se puede arreglar fácilmente luego lo más difícil que yo veo aquí es la manga izquierda la manga izquierda que es la derecha vista a la imagen de frente es la que peor está ¿vale? está destruida de aquí abajo y ahí pues ahora mismo no tengo ni idea de cómo lo voy a hacer pero saldrá luego tenemos lo que parece una silla o un soporte de madera en el cual la grieta cae en todo el medio hay que reconstruirse el soporte con todas las líneas eso va a venir bien para explicaros una cosa bueno y poca cosa más ¿vale? bien antes de nada antes de empezar recordaros que estamos cerca de los 5.000 suscriptores si quiero hacer un especial y os dije en el vídeo anterior que votaseis a ver qué queréis va ganando composición visual el segundo nivel el nivel compositivo yo no sé a mí me gusta la fotografía no os aburro un poco no preferís paracaídas o alguna barbaridad así bueno si votáis composición veremos composición pero la composición si yo no la he explicado todavía es por algo la composición para aprenderla bien tenéis que tener grandes dotes en el área técnica tenéis que aprender muchas cosas estamos con distancia focal la distancia focal la vemos para que aprendáis a enfocar hiperfocal la vamos a dejar para más adelante que eso es muy complicado ¿vale? tenéis que aprender a enfocar tenéis que aprender a bloquear el enfoque para poder componer tenéis que aprender a utilizar la luz para poder componer porque se compone también con diferencias de contrastes con puntos, con líneas, con direcciones con led de tercios, con la sección aurea el ritmo visual hay muchas cosas en composición que no se pueden ver si no domináis perfectamente el nivel técnico pero bueno ya que queréis pues me las ingeniaré para cuando llegue ese momento depende del nivel técnico que tengáis haceros un vídeo de composición ajuste a ese nivel para que vayáis ya conociendo lo que es entonces chavales vamos a empezar con este trabajo y poquito a poquito iniciando como se hace la restauración digital de una imagen y ahora antes de cortar el plano voy a explicaros antes de empezar la primera fase que es la digitalización de la imagen ¿vale? es un proceso importante y os remito al vídeo de secretos de la edición fotográfica y a los formatos ¿vale? y a la profundidad de color de la imagen cuando digitalizáis la imagen ¿vale? tenéis que tener en cuenta el formato que le vais a dar JPEG acordaos del vídeo olvidaos JPEG está comprimido no tenéis información de color porque el algoritmo la suprime para tener menos peso en el archivo por lo tanto no vais a poder interpolar nada no podéis darle un formato JPEG para un trabajo de estos le tenéis que dar un formato TIF que no está comprimido eso será en el escaneo si no tenéis en vuestro escáner el TIF se lo dais BMP BIMAP que también está comprimido y ese lo vais a tener en todos los escáneres seguidamente los puntos por pulgada ¿vale? a tope todo lo que podáis pero con 300 ya va bien ya podéis hacer trabajos de ampliación eso a la hora de escanear pero luego vamos a seguir un proceso previo de ajuste con Lightroom donde le vamos a dar los 16 bits de profundidad de color o 32 ya veremos para luego tener mucha información para hacer cálculos muy precisos vamos a ver todo eso bueno chavales vamos a empezar con la restauración lo primero que vamos a hacer son ajustes predeterminados o preliminares en Lightroom para poder empezar luego a trabajar con Photoshop con la imagen ¿vale? bueno vamos a ver una cosa que os quiero decir es ya os lo he dicho antes lo vuelvo a repetir mil veces no utilicéis formatos con compresión no utilicéis JPEG o TIFF o Bitmap salido del escáner todos los escáneres os darán esas opciones ver el vídeo secreto de edición fotográfica y tendréis un vídeo sobre formatos más adelante donde aprenderéis secreto de los formatos por ejemplo en qué consiste en la compresión JPEG por ejemplo ¿por qué un JPEG no te deja guardar a más de 8 bits de profundidad de color? y un TIFF sí por ejemplo ¿por qué un TIFF guarda las capas con un Photoshop? eso lo tendréis más para adelante vamos con esto vamos a ver aquí en la carpeta de restauración aquí haremos el proceso y aquí está la imagen original en TIFF salida del escáner ¿vale? vosotros la vais a importar en el room importáis ¿vale? ya lo he leído aquí la tenéis le damos la vuelta y pasamos a revelar lo primero vamos a elegir un encuadre adecuado quitamos toda la parte blanca del fondo del escáner y después le haremos unos ajustes para que se vea mejor antes de empezar ya con la restauración bueno yo creo que esto así va a quedar bien dejamos un poquito de margen por si quieres luego cortar ¿vale? y esto sería más o menos el encuadre que cogeríamos y ahora lo que vamos a hacer es algo de ajuste pero básicamente poco ¿vale? exposición y contraste la exposición está bien el contraste si lo hacemos un poquito más duro yo creo que mejor porque va a reflejar un poquito más esa diferencia entre luces y sombras que en la época no se conseguía las altas luces no vamos a pasarnos mucho las sombras las mantendremos algo de blanco para no perder la esencia de la fotografía original la claridad nos va a estropear así que la dejamos a cero o a más uno aquí están las curvas de contraste esto lo tengo que explicar marcaremos un poquito más de contraste en las altas luces para que se distinguen bien las caras esta línea de aquí va a ser una opción restaurarla y no me aporta nada sobre la imagen así que esa línea va a ir fuera del encuadre no nos aporta nada vamos a tardar muchas horas el cliente va a tener que pedir una hipoteca para pagar la restauración no es interesante bien pocas cosas malas vamos a tocar chavales no hay mucho más que tocar reducción de ruido no lo vamos a tocar vamos a tocar algo pero muy poquito porque también la reducción de ruido va a influir mucho en la nitidez y en los bordes si no nos interesa y aquí poca cosa más tenemos un aspecto un poquito más cuidado y ya está nos vamos a biblioteca le damos a exportar y aquí es donde viene un tema importante vale la exportamos en el escritorio carpeta de exportación sin título y lo que sí que os digo que vamos a hacer aquí es darle formato TIFF lo veis aquí 16 bits por componente Adobe RGB pero sobre todo 16 bits de profundidad de color para luego poder interpolar muy bien en Photoshop y que Photoshop la pone color a cálculos exactos la resolución la vamos a subir a 600 porque ya os dije que es canesis a tope la vamos a poner un poquito más de 300 300 es la resolución de impresión podéis hacer a 300 perfectamente yo ahora quiero subir un poquito más y poco de nada más exportamos aquí arriba veis la barra de progresión del trabajo tarea completada y ya está podéis salir de Lightroom omitéis esto y aquí ya en el escritorio tenéis exportación sin título y tenéis el original que es el que nos vamos a llevar ahora a Photoshop para empezar la restauración bueno, este vídeo se va a hacer largo bueno, ya tenemos la imagen en Photoshop lo primero que tenéis que saber es que tenéis que trabajar por capas abajo dejaréis la original vosotros haréis progresos y duplicaréis capas por el nombre vale la original copy cuando hayáis hecho unos progresos volvéis a duplicar volvéis a hacer progresos volvéis a duplicar y mantenéis siempre las capas originales muy bien la restauración se va a basar en el tampón de clonar el tampón de clonar es la herramienta que se utiliza en el 90% del proceso se pueden utilizar muchas más como las selecciones y otras que ahora veremos pero generalmente nos vamos a centrar ahora en que aprendáis a utilizar el tampón y conforme vayamos avanzando iréis viendo que se va volviendo un poquito más complicado vale bien mirad con la S accedéis a la herramienta tampón de clonar que es esta de aquí lo primero que tenéis que saber son los pinceles con el botón derecho del ratón podéis elegir el tamaño del pincel en píxeles y la dureza del pincel una dureza de 0% va a hacer que el pincel esté muy difuminado de los bordes y del 100% que sea muy duro del 100% no lo vais a utilizar porque cuando clonéis se verán esos bordes siempre a la menor posible vale ahora tenemos aquí un pincel que con el bloqueo de mayúsculas se puede ver el tamaño del pincel con el botón derecho se accede a las propiedades del pincel y acordaos de lo que os he dicho ¿vale? bien ¿en qué se basa la herramienta tampón de clonar? con la Z metéis zoom y yo voy a explicar en qué se basa esa herramienta ¿vale? le dais a la S tampón de clonar vosotros con esta herramienta damos un pincel más grande ¿vale? más grande que coja un ojo y poco más para que entendáis lo que hace la herramienta mirad cuando vosotros le mantenéis pulsada la tecla Alt sale un punto de mira ese punto de mira cuando vosotros le decís esta referencia lo que hace es que ¿veis el ojo como se pone aquí arriba? va a poner donde le deis con el botón izquierdo del ratón el punto de mira que habéis puesto lo que pasa es que esta versión de Photoshop ya te previsualiza como va a quedar si yo le doy al botón izquierdo del ratón ahí tenemos Tenzing Hat ese es el funcionamiento básico del tampón de clonar acordaos que con comando control Z comando siempre en Mac control siempre en PC volvéis para atrás o con la ventana historia ¿vale? vale ¿en qué se basa la restauración con el tampón de clonar? ¿en qué se basa? se basa en esto mirad vosotros si tenéis que tapar esa mancha vais a tapar esa mancha esto es muy fácil luego cuando caen los bordes ya tenéis que ir dibujando vais a tapar esa mancha con los píxeles de alrededor por ejemplo aquí elegís pegáis aquí elegís pegáis aquí elegís pegáis aquí elegís pegáis ¿vale? pero nunca se suele trabajar a opacidades del 100% yo la iré variando a lo largo del proceso porque es un pegado muy bestia si variéis la opacidad desde aquí lo que vais a hacer es que se suba dice más los pegados y siempre tenéis que trabajar con pinceles pequeños para que sea más preciso ¿vale? por ejemplo mirad estas manchitas de aquí dais a la Z ¿vale? se tapan mejor con pinceles pequeños y ahora estamos trabajando con opacidades pequeñas por eso hay que darle varias veces ¿vale? yo generalmente soy capaz de trabajar con opacidades grandes aquí se trabaja con opacidades grandes porque no es necesaria tanta historia para estas cosas tan sencillas simplemente la Z metéis zoom la S dais al tampón de clonar elegís el tamaño que consideréis adecuado le ponéis el punto de mira a las zonas que más se aproximen ¿vale? y vais tapando con los píxeles más cercanos porque si no se notará con mucha paciencia esto es lo fácil aquí tenéis una marca muy destacada esto es lo fácil luego ya veréis lo más complicado ¿vale? aquí por ejemplo no comemos la mancha con agilidad nos la comemos con un pincel bastante más grande podemos ir tapándola ¿veis? luego cuando vayáis a las caras y a las cosas delicaditas veréis que es más difícil ya tenemos eso ¿vale? luego una talla más pequeña de pincel vais tapando por ejemplo coger estos píxeles de aquí y vais haciendo eso por ejemplo aquí y ya tenéis que ir aligerando ¿vale? porque es un mecánico y no hay que perder tiempo esto es muy fácil difícil va a ser cuando toquemos que os lo explicaré zonas como esta porque aquí hay luz y aquí hay sombra y tenéis que redibujar esa sombra y eso es un poquito más complicado y así que vamos con opacidades ¿vale? os preguntaréis qué ha pasado con el Magic Mouse y con el teclado de Mac pues nada que empezaban a fallar las pilas se me inflaban las narices y los tiré por el balcón ya sabéis como soy bueno os queda claro ¿no? botón derecho tamaño punto de mira lono y así chavales con paciencia vamos ahora con lo más sencillo y luego veremos cosas un poquito más complicadas vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. S, pulsáis la S, tampón de clonar, ¿vale? Con el bloqueo de mayúsculas veis el tamaño del pincel en pantalla. ¿Lo veis? ¿Cómo funciona? Mirad. Un atajo simple con una opacidad. Voy a poner una opacidad del 100%, para que lo haga de una tacada. ¿Vale? Mantenéis la tecla AL pulsada y ahí veis que se convierte en un punto de mira el cursor, ¿vale? Solo con la tecla AL pulsada. Aquí tenéis que decirle la zona a copiar. Por ejemplo, esta. La que más se parezca, ¿dónde está la mancha? Por ejemplo, esta. Y eso se le dice tal y como estamos, con el AL pulsado, dándole al botón izquierdo del ratón. ¿Vale? Yo lo hago, mirad, le doy. No sé si lo veis ahí bien. Le doy, aquí. Y ya se ha hecho el copiar. Y puedes soltar todo. Él ya sabe que esa parte es la que va a pegar, ¿dónde? Fijaos. En la mancha. Aquí, en la mancha. Y yo ahora no estoy tocando nada, solo estoy moviendo el ratón. Lo que pasa es que te lo está previsualizando. Una vez que ya lo tenemos donde lo queremos, solo tenemos que hacer pegar. Y pegar simplemente sin tocar nada, ¿vale? ¿Veis aquí el ratón? Es con el botón izquierdo. Pegáis, 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 pegáis varias veces. Y ya está. Es muy fácil. Bien. Ahora que ya sabéis lo básico, os vuelvo a repetir. El manejo de la herramienta es muy pastoso. Es la práctica, el arte, entre comillas. O sea, la gracia que tiene uno, la astucia. Y la práctica y la práctica lo que hace que funcione bien. Os lo dije en el vídeo de qué cámara es la mejor, qué cámara es la mejor. Tenéis que trabajar mucho. Y mucha gente en ese vídeo es que habla mucho. Es que mal más, bro. Si te quieres dedicar a esto, mal va la gente que se piensa que cuando llega a un sitio a trabajar o quiere algo en la vida, se lo van a regalar, le van a poner una alfombra roja y encima le van a aplaudir. Esto cuesta mucho. Pero no hay ninguna explicación más. Se hace así. Vamos a ver técnicas un poquito más complejas. Aquí veis una raya. Esto se puede quitar, como hemos aprendido. Pero hay formas de ir más rápido. Tenéis que aprender a utilizar los atajos de teclado. En una empresa, quien utiliza atajos de teclado no lo coge nunca para trabajar, aunque no hayan candidatos. Porque se consigue hasta un 70% más de eficiencia si utilizas atajos de teclado. Y eso lo dirán todos vuestros profesores cuando pongáis a estudiar esto. Y tienen razón. Muchos ni os aprobarán si no los utilizáis. Hay muchos. Lo sé. Es que la vida es dura. Vamos a ver. Yo os trataría así si os contratase. Cualquier empresa os exigiría ese nivel. Si queréis ese nivel, empezar a trabajarlo. A ver. Para ir más rápido, en rayas. ¿Vale? Sin contar con estas zonas que la raya toca dos sitios jodidos. Lo mismo. Voy a poner la GoPro a grabar. Y os lo voy a ir explicando. Vamos a ver. Pero ya es un poquito más complicado. Fijaos. Lo primero de todo, le damos a la S. Tampón de clonar. Previsualizamos el tamaño del tampón. Con mayúsculas. Con el botón derecho elegimos el pincel. El que nos conviene. Que en este caso ya lo he elegido yo. Es este. ¿Vale? Y ahora vamos al rollo. Podemos hacerlo como siempre. Con el Alt. Marcamos zona. Nos vamos a aquí. Pegamos zona. Con el Alt. Mantenido pulsado. Le damos a la izquierda. Copiamos zona. Nos vamos aquí. Le damos a la izquierda. Pegamos zona. Hasta que hagamos toda la raya. Pero hay una forma de hacerlo más rápido. Y es la siguiente. Tú lo primero que le tienes que decir es, como hemos visto ya, manteniendo pulsada la tecla Alt, la zona. Manteniendo pulsada le damos al botón izquierdo del ratón. Copiar esto. Y ahora soltáis todo. ¿Vale? Y ahora, con la tecla mayúscula, nos vamos a la zona donde hay que pegar. Y si mantenemos pulsada la tecla mayúscula, y le decimos en esa zona dos puntos, uno de inicio, uno de final, él, en la zona donde le hemos puesto el Alt de copiar, trazará una línea imaginaria hacia abajo y todo eso lo copiará a lo bestia al otro lado. ¿Vale? Le damos a mayúsculas. Mantengo pulsada. Y ahora, con el botón izquierdo, le digo, quiero que empieces aquí y quiero que acabes aquí. ¿Veis? Os habéis comido un montón. Esa es otra manera de ir rápido. Pero iríamos rápido. Ahora lo haríamos rápido con lo otro, con lo otro. Nos lo puliríamos la parte de abajo y luego haríamos el centro, en las sombras. Algunos días. Luz. No. Gracias por ver el video. Bueno, con lo que habéis aprendido hasta ahora, ya podéis con el tampón clonar áreas sencillas con la información de alrededor y con mucha práctica y líneas rectas de una tacada para ir agilizando y yendo un poquito más rápido. Ahora viene lo interesante y con esto ya considero que vais a tener bastante teoría para poder enfrentaros a una restauración con mucha paciencia. Lo interesante viene cuando, como veis aquí, tenemos deformaciones o defectos que pasan por encima de objetos. La única manera de restaurar eso es reconstruir el dibujo de esos objetos en las zonas como esto que parece una silla, el soporte de una silla. O sea, en estas zonas donde se corta el objeto, lo tendréis que reconstruir clonando estas líneas de aquí, ¿vale? Estas líneas de aquí, hacia abajo, la clonación hacia abajo solamente donde corta, donde está en medio del objeto es una clonación normal. Bueno, esto se hace con mucha, de seleccionar, con mucha paciencia y haciendo cosas que impidan que se mine vuestra moral. Es la única manera. Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues bueno, primero empezar por las cosas que sabéis hacer y conforme tengáis resultados ya vais a otras cosas. Os vais a enfrentar a una cosa más difícil, duplicáis capa, por ejemplo, la podéis llamar silla. ¿Vale? Y vamos allá. Ese tampón de clonar, bloqueo de mayúsculas, previsualización. Voy a ir a cámara rápida, ¿vale? Con las cosas que ya sabéis cómo se hacen y luego cuando vayamos a lo delicado pasaremos a cámara lenta. Bueno, y ahora ya vamos a clonar esas líneas. Fijaros. Vamos a ver. Metemos el nivel de zumo adecuado para trabajar bien. Repelamos un poquito todavía más con el tampón de clonar porque nos va a ser luego más fácil. Esto es cuestión de paciencia. Técnica. Trabajar siempre al nivel de zumo adecuado. Ni demasiado grande ni demasiado pequeño. Normalmente grande cuando las cosas son más delicadas. Y trabajar siempre con el tamaño de pincel adecuado. Normalmente pequeño cuanto más delicadas son las cosas que es cuando va a coincidir que utilizáis zumo grandes. También se pueden construir pinceles a medida. Con formas a medida para restauraciones más complejas. Pero eso de momento lo vamos a dejar porque el tampón de clonar no solo se usa para restaurar. Se usa para quitar defectos de piel. Luego lo diré al final del vídeo. Chichones de los niños. Las modelos, las arruguitas. Aunque la técnica de arruga también va con sualizado de pieles. Esto se hace con desenfoques y máscaras. Con selecciones más complejas. Pero aprended a utilizar esta herramienta. No os centréis que solo vale para restaurar fotos antiguas. Que vale para muchas cosas. Bien, a ver, repelamos esto muy grande, más pequeñito. Y yo voy repelando aquí un poco. Acercándome al borde. Y por aquí dentro igual. Aquí vemos la línea que tenemos que clonar. A este lado, pues prácticamente igual. Igual, pero voy a pintar esto un poquito así más de verbo. ¿Vale? Bien. ¿Cómo se hace esto? Pues cogemos una selección. Aquí arriba, lo veis, la herramienta. Centangular. Nos centramos en el área que vamos a trabajar. Y a esta selección le damos un calado. Que aquí... Se llama así. De definir borde. Suavizamos el borde. Esto es un calado normal y corriente como toda la vida. ¿Ok? Esto es lo que hace que la selección sea más suave por los bordes. Porque seleccionando la zona que nos interesa. Cuando le demos a la esa el tampón de clonar. Cogemos la... El tamaño adecuado a la raya que tenemos que clonar. ¿Vale? Cuando hacemos eso, vamos a hacer que el pincel trabaje solamente dentro de esa área. Le damos al alt. Elegimos aquí. De tal manera que nos coja la raya y a un lado y a otro. Y si nos ponemos aquí, ¿veis como previsualiza la raya? Pues eso es lo que tenéis que hacer. Tenéis que clonar esto. Reconstruyendo esa raya. Cuando quitéis zoom, os daréis cuenta de que la clonación sale bien. De seleccionar o control comando D. ¿Veis? Se ha reconstruido esta parte. Con la otra parte haríamos lo mismo. Pero antes de hacer eso, aquí la textura la vamos a normalizar. Por ejemplo, para normalizar una textura es mezclar la textura que hay con otra real. Con eso se pone la opacidad a la mitad más o menos. Y le queremos dar un aspecto a esto parecido a lo de abajo. Pues le dais un clic y os hace una mezcla. ¿Vale? De una manera que queda más homogénea y engaña más al ojo. Pero realmente lo que hemos hecho aquí es reconstruir esa parte de la silla que tenéis aquí. ¿Vale? Ahora haríamos lo mismo a este lado, que no lo voy a hacer porque si no se va a hacer muy largo. Pero sabéis cómo es la técnica. También. ¿Dónde se utilizan en esta imagen esas técnicas? Esa técnica se puede utilizar, por ejemplo, aquí. Mirad. ¿Veis? La parte oscura y la parte clara. Repeláis por aquí, repeláis por aquí. Y luego vais trazando con el tampón de clonar la línea. Por ejemplo, se puede utilizar, se va a tener que utilizar en esta raya. Esta raya, este pedazo de raya que hay aquí. Lo haremos con el tampón normal. Estas zonas que parecen más homogéneas, más rectas, lo haremos de una tacada con la técnica de mayúsculas que os he enseñado antes. Y aquí, donde entra en lo que es la manga, tenemos que reconstruir esta línea de aquí, como os he explicado. Y poca cosa más. Aquí nos va a pasar lo de la reconstrucción. Aquí también. ¿Vale? Esto es ropa y por aquí está, pues, esta línea hay que reconstruirla por aquí abajo. Y en un montón de sitios más que se va a hacer largo, que lo voy a hacer ahora, poco a poco. Ya pasó a enseñaros la imagen final y hacemos algunos comentarios. Voy a terminarlo. Bueno, chavales, sé que este vídeo os iba a gustar. Ahora veis lo que se puede hacer con una herramienta tan simple, pero con mucho trabajo, como os digo siempre en el canal. Por favor, apoyad al canal, suscribiros, dadle a like si os ha gustado, porque quiero crecer, quiero dedicarme a esto, quiero que tengáis un gran canal y necesito ese apoyo por vuestra parte. Recordad que el tampón de clonar no solamente vale para esto, vale para quitar defectos de la piel, pecas y lunares. Si el niño se ha caído, se ha hecho un chichón, ¡ay, quítame el chichón! No te preocupes, yo te lo quito. Para quitar el chichón. Se pueden reconstruir dientes, se pueden hacer maravillas con el tampón de clonar, se pueden sacar defectos de la ropa, se pueden... Es que eso ya es muy complicado. Se puede cambiar hasta la iluminación de una escena, se puede modificar una escena, un mueble que tiene tres cajones, ponerle dos, ponerle uno, ponerle tres... Pero eso ya requiere mucho dominio y como siempre estamos, con todo lo que tocamos, tocamos un nivel iniciado para que entendáis el funcionamiento e iremos avanzando en niveles. Suscribiros para mucho más, dadle a like al vídeo, nos vemos en la próxima y con vosotros, esto será un gran canal. Hasta luego, chavales. Si te ha gustado el vídeo, regálame manita arriba y comparte como una loca. Suscríbete a este canal para no perderte ni una y añádate a mis redes sociales para estar al tanto de todas las novedades. Suscríbete a este canal.